Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te voy a hablar sobre cuál es la configuración, qué configuración tengo yo en Visual Studio Code cuando puntualmente utilizo Visual Studio Code para trabajar con TypeScript. Lo cierto es que habitualmente, y esto ya lo he contado en muchas ocasiones y por esto no quiero que me la pides, utilizo por defecto siempre NeoBeam. Pero en ocasiones, y sobre todo esto ya lo he contado en alguna que otra circunstancia, utilizo Visual Studio Code. Y utilizo Visual Studio Code por una razón muy sencilla, y es que entiendo que la mayoría de gente que ve estos vídeos, la mayoría de personas, que puede ser que sea tu caso o no, pues esto de iniciarse en una herramienta como es NeoBeam o como es Beam, pues le resulta bastante complejo. Y no porque sea complejo, sino porque le tienes que dedicar un tiempo, y tiempo que todos nos lo queremos dedicar. Y además es un tiempo doble, quiero decir que para utilizar NeoBeam tienes que dedicarle un tiempo a la configuración y otro tiempo a aprender cómo trabajar con NeoBeam. Y en muchas ocasiones esto no es. Esto no es posible, me refiero. Y por esto optan o se opta por la opción de Visual Studio Code, que es un editor que está muy extendido, que es utilizado por muchísima gente, y que en este sentido, bueno, pues viene fantástico también poder ver la posibilidad de tener esto configurado en Visual Studio Code. Así que te voy a contar mi configuración. Si quieres, en las notas del vídeo, pues me dejas cuál es tu configuración, por si hay algo que te resulte más interesante de lo que yo tengo, o que alguna configuración que consideres fundamental, y que por cualquier circunstancia, pues yo no la tengo. Así que he dividido esto en tres partes. Una parte que se trata de extensiones comunes, otra parte que se trata de extensiones dedicadas única y exclusivamente a Git, y otra que se trata de extensiones únicas y exclusivamente dedicadas a TypeScript. Cada una, bueno, pues está particularizada concretamente en esa herramienta. En respecto a las comunes, bueno, respecto a las comunes, espérate que me voy a hacer un poco pequeño. Sí, mucho mejor. Respecto a las comunes, te tengo que decir que la primera que estoy utilizando es Ayu Darklighter, que no es ni más ni menos que un tema. Un tema que es el que habitualmente utilizo yo para, pues, para trabajar. Si ves, esto es más o menos cómo queda el color, los colores que se utilizan, etcétera, etcétera. Este es Ayu Darklighter. Ayu Darklighter tiene varias opciones de configuración. No solamente tiene el tema típico, sino que, además, tiene otros temas, como es el tema oscuro, bueno, en fin, que tiene distintas cosas que, bueno, pues, realmente son interesantes y deberías de tener. La siguiente de las herramientas es Prettier. Prettier que lo único que hace es, pues, bueno, es un formateador de código. Y esto siempre es interesante porque, bueno, pues, para cualquier código que estés desarrollando, ya sea TypeScript, ya sea Angular, Vue, bueno, en fin, para una gran cantidad de lenguajes de programación, te va a permitir formatear el código de forma completamente automática. Valga la redundancia. Y así tú no tienes que estar preocupado, tú no le tienes que dedicar tiempo a esto de formatear código, que en muchas ocasiones, pues, resulta un tanto, digamos, cansado. Esto no quiere decir que no lo tengas que hacer, porque, de verdad, que de vez en cuando encuentro código de otras personas que, para leerlas, es completamente imposible. La siguiente de las herramientas, o la siguiente de las extensiones, y esta es una extensión completamente opcional, es BIM, ¿sí? Como lo lees, o como lo oyes, o como lo ves. Estoy utilizando BIM. Estoy utilizando BIM dentro de Visual Studio Code, que lo que hace es emularme el comportamiento de BIM. BIM, ¿cómo te lo diré yo? Yo creo que es más que un editor de código. Es más bien una forma de utilizar un editor. Una forma de utilizar un editor, porque, como bien sabes, BIM tiene distintos modos. El modo normal, el modo de inserción, el modo visual, el modo de la línea, de comandos, en fin, tienes distintos modos para trabajar con él. En el momento que te habituas a trabajar con esto de los modos, y, sobre todo, en el momento que te habituas a trabajar con el modo normal, la verdad es que vas muy rápido. Sobre todo cuando lo que tienes que hacer, y esto lo hacemos muy a menudo, es modificar código. Modificar código que ya has hecho anteriormente. Entonces, para esto BIM viene fantástico. Yo me he habituado tanto al uso de BIM, porque me facilita no trabajar para nada con este, con el ratón, pues bueno, me he habituado tanto al flujo de BIM, que ahora lo considero prácticamente imprescindible. Y luego, por último, la cuarta extensión que estoy utilizando es .env. En muchas ocasiones, en distintos lenguajes de programación, vas a utilizar un archivo .env, donde vas a poner tus variables de entorno. Las variables de entorno, que pueden ser, pues, desde una palabra clave, desde una URL que no quieres repetirla 70 veces, desde, en fin, hay distintas... ¿Cómo te diría yo? Distintas situaciones en las que es interesante tener todas tus variables concentradas en un archivo. Ese archivo luego, posteriormente, lo puedes llevar directamente a un servidor y desde... a un contenedor Docker, por ejemplo, y utilizarla desde el contenedor Docker. O incluso, en el caso de que utilices OpenShift, esas variables las puedes cargar directamente en OpenShift. Y de esta manera, pues, bueno, te abstraes un poco de todo este tipo de cosas y, bueno, es un poquito mejor. Respecto a Git. Respecto a Git, utilizo actualmente tres extensiones. Bueno, por si no sabes lo que es Git, Git es un sistema de control de versiones. Esto te va a permitir, pues, poder... Si no lo conoces, vaya. Te va a poder... O sea, te va a permitir tener tu código versionado. De forma que, cada vez que haces un cambio, este lo guardas y, en caso de que quieras volver a una versión anterior, siempre puedas hacer una marcha atrás. En este sentido, yo estoy utilizando, como te decía, tres extensiones. Una primera extensión, que es Gitignore, que lo que hace es facilitarme, pues, añadir archivos y directorios dentro del archivo Gitignore. En el archivo Gitignore se encuentran todas aquellas cosas que no queremos que estén bajo el control de versiones. Por ejemplo, lo que acabamos de ver. El .env es un candidato ideal a que no esté en el control de versiones porque lo que no vas a querer en ningún caso es subir tus contraseñas a un repositorio Git público que lo pueda ver todo el mundo. Entonces, tenerlo en Gitignore es muy interesante. Luego, la siguiente es GitLens, que es una herramienta que te permite trabajar con Git de una forma mucho más amigable. Es mucho más user-friendly, que dirían ahora. Pero, bueno, pues, es una manera. Y luego, por último, es GitGraph. GitGraph lo que te permite es mostrarte, pues, de una forma completamente gráfica todos los cambios, todas las modificaciones, toda la situación por la que ha pasado tu código. Pues, si estás trabajando, por ejemplo, con una rama principal, una rama main, una rama de desarrollo, y sobre esa rama de desarrollo vas creando otras ramas, bueno, pues, todo esto te permite trabajar de una manera mucho más ordenada y, sobre todo, lo que es más interesante es verlo. Estos son los referentes a Git y me quedan los referentes a TypeScript. Y respecto a TypeScript tengo tres. El primero es TypeScript Toolbox, que, bueno, pues, es una herramienta que te va a permitir, ¿cómo te diría?, optimizar y autoimportar, pues, aquellos módulos que necesites, te permite generar getters y setters y constructores y, además, te permite hacer las cosas de una manera más sencilla. Luego, por otro lado, tienes TypeScript Importer, que lo que hace es busca alrededor de todo tu código todas las definiciones y te permite importarlas de manera sencilla. Y la última que estoy utilizando es TypeScript Debugger, que es lo que te permite básicamente eso, depurar tu código. Perdón. Algo que es realmente interesante, algo que es realmente, bueno, necesario. Porque al final te pones a hacer código, te pones a trabajar y, claro, llega el momento que tienes que probarlo. Porque si no lo pruebas, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues, esto es la solución ideal. TypeScript de Google. Así que estas son un poco las extensiones. Ya has visto que no tengo muchas y la mayoría de ellas son comunes a otros lenguajes de programación, por ejemplo. También tengo aquí a Rast y tengo extensiones para Rast. Pero parte de estas extensiones, por ejemplo, todas las referentes a las extensiones comunes, como las extensiones de Git, pues son comunes a todos los demás. Y nada más, esto es un poco lo que quería mostrarte en este vídeo. Este vídeo me lo he saltado. He estado haciendo los vídeos, creo que he hecho ya el vídeo 4 y quería haber hecho nada más hacer de Visual Studio Code hacer este vídeo. Por lo que he contado al principio, porque me parece muy interesante acercar todas estas extensiones, toda esta forma de trabajar a todos los usuarios para que sea mucho más sencillo. Y que, bueno, pues que no muestres solamente la cara de NeoBeam, que veas que NeoBeam es realmente sencillo, pero que cuando te pongas tú, pues, veas que no es tan sencillo como aparentemente parecía. Y nada más, espero que te haya gustado este vídeo y si puedes, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita si hay campanita y vamos a por un siguiente vídeo. Venga, nos vemos. Hasta luego.